¡Muchas gracias! Bucos y cante, bambucos viejos, iguales a los que llevo como un tesoro en secreto, todos escritos con llanto en el papel del recuerdo. De cuando ella era muchacha y yo apenas humo suelo, con miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempos idos era tan difícil serlo, vallan de res y armadura y macho de pelo en pecho. A uno no le daban nada más que el nombre para hacerlo, el cariel y la peinilla sí servían como sangrero, de lo contrario quedaba igual que el bobo del pueblo, y para enseñarlo a ser hombre lo echaban para los infiernos. De cuando ella era muchacha y yo apenas humo suelo, con miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempos idos era tan difícil serlo, vallan de res y armadura y macho de pelo en pecho. Hágame un triple maestro, que cante, bambucos viejos.